No cambiaría ya nada de ti Si te quiero, ¿cómo te estás? Lo que contigo fue que yo aprendí Lo que es querer, lo que es amar No cambiaría ya nada de ti Quiero yo tus labios de sol Porque el sabor que dejas en ti Me hace feliz, me hace soñar No cambiaría ya nada de ti Así me gustas como tú estás Y hoy te vengo yo a decir Que no me dejes jamás No cambiaría ya nada de ti Así te quiero como tú estás Contigo fue que yo aprendí Lo que es querer, lo que es amar No cambiaría ya nada de ti Y quiero yo tus labios de sol Porque el sabor que dejas en ti Me hace feliz, me hace feliz Me hace feliz, me hace soñar Te buscas como tú estás Y hoy te vengo yo a decir Que no me dejes jamás No cambiaría ya nada de ti No cambiaría ya nada de ti No cambiaría ya nada de ti Y hoy te vengo yo a decir